Música En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia, este soy yo Les pican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, este soy yo Les pican los tambores, baila este son No sabe, no sabe bailar No sabe, no sabe baila como la negra el pira Oye, holandito Olivero, carajo Suename ese tambor La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La bailo con ritmo y mucha emoción La bailo con ritmo y mucha emoción El indio la gaita, el negro el tambor Y muy juntos bailan este cumbión No sabe, no sabe baila como la negra el pira No sabe, no sabe baila como la negra el pira Luis González Luis González Dios te bendiga hijo El rey de la cumbia, este soy yo Les pican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, este soy yo Les pican los tambores, baila este son El negro y la negra bailando están Todos lo acompañan hasta el final El negro y la negra bailando están Todos lo acompañan hasta el final Venta negro, si sabe bailar Venta negro, si sabe gozar Venta negro, si sabe bailar Venta negro, si sabe gozar Si sabe, si sabe Baila como la negra el pira Si sabe, si sabe baila como la negra el pira Venta negro, si sabe baila como la negra el pira Venta negro, si sabe baila como la negra el pira Gracias por ver el video.